¿Qué es la clave? ¿Qué es la clave del gol de local? La verdad que sí, para mí fue el que lo primereamos nosotros a ellos y ahí se encontraron un poquito. Bueno, nosotros en la defensa tuvimos ahí el error, nos ven a convertir, no nos pueden convertir en dos veces en pelota parada. Pero bueno, esto es fútbol y bueno, ahora hay que trabajar la semana para corregir eso. ¿Se enfrentarán a un rival importante de acá que será San Lorenzo? ¿Empezarán a pensar en esto en esta semana? Sí, festejar un ratito nomás con la gente, ir a Saugil y ya mañana concentrar para empezar a entrenar, que quedan tres, cuatro días, volveremos a jugar de vuelta. Y sí, bienvenido sea, va a ser el partido. No, nunca olvido jugar San Lorenzo este año, pero es interesante, me dijeron que es interesante. Pero bueno, gracias a Dios nosotros estamos confiados, sabemos lo que tenemos, así que bienvenido sea al partido con San Lorenzo. Elegido como la figura del partido por la gente de Espacio Futbolero, el reconocimiento para la foto, ahí felicitaciones, toda la suerte para lo que se viene, ahí posando para la foto, toda la suerte. Muchas gracias igualmente, lo estamos viendo otro fin de semana, no sé si el otro o este. Muchas gracias por todo.